Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Antes de comenzar con el vídeo, un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un doble sorteo, ¿vale? Un sorteo de 1000 RPs para la gente que me ve en mis directos de Twitch y un otro sorteo de 1000 RPs solo para las suscripciones en Twitch, ¿vale? Para la gente que se suscriba y me apoye con esas suscripciones. Así que nada chicos, si queréis saber más información, en la descripción tenéis el link y demás. Y también en la esquina superior derecha tenéis ahí el enlace, ¿vale? Así que nada chicos, un placer y espero que os riente el vídeo. Bueno, vamos a ir con los 3 campeones, ¿vale? Los 3 campeones que recomiendo yo jugar en top para elo o bajos, ¿vale? Para aumentar así las probabilidades de subir elo. Vale, os comento, antes de seguir con el vídeo y demás, dejarme deciros que estos 3 campeones, evidentemente hay otros 3 y otros 3, ¿vale? Hay más campeones que están muy rotos, os podría decir Fiora, pero Fiora, las mecánicas de Fiora por ejemplo, el personaje está muy roto. Pero las mecánicas son un poco complicadas para alguien que acaba de empezar en el LoL o que acaba de empezar las ranques en top o etcétera, ¿vale? Yo estos vídeos los enfoco más a la gente que es hierro, plata, bueno, siempre se me olvida, hierro, bronce, plata y como mucho oro. Pero bueno, en oro ya se empieza a tener un poco más de nivel, pero bueno, para todo ese elo bajo, por debajo del platino, pues se podría decir. Yo aconsejo estos campeones, sobre todo para elo muy muy bajos, como pues pueden ser pues eso, hierro, bronce o plata. Antes de seguir, deciros que no os estoy obligando a jugar con estos campeones, podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión, si vosotros pensáis que hay otros campeones mejores que estos y demás. Evidentemente estos vídeos a lo mejor vuelvo a hacer una segunda parte de cada vídeo y tal, dependiendo de lo que me pida la gente o cómo opine la gente y demás. Ya hice un 3 mejores junglas de paralelos bajos, a la gente le gustó mucho, hay gente que opinaba otra cosa sobre otro campeón y tal y no sé qué y dije, pues es viable también. Pero bueno, como os voy a comentaros 3, que yo sinceramente, pensad que yo juego mucho con suscriptores y la mayoría de los suscriptores son de hilo bajo, ¿vale? Y muchas veces me pasa que veo pues como la gente juega mejor con unos y no con otros y demás, o las cagadas que llegan a cometer. Pero bueno, vamos a empezar con el primer campeón que sería en este caso Garen. Vale, evidentemente os digo Garen porque Garen es el campeón más fácil de todo el juego. De top, de jungla, de mid, no, no, de igual, de todo el juego, de todo lo que viene a ser la amalgama de campeones que puedes elegir, Garen es el más fácil. ¿Por qué es el más fácil? A ver, es un campeón nada complicado, lo único complicado que puede llegar a tener es que esa melee y tal, y a lo mejor la agitar con él te puede ser un poco más complicado. Pero bueno, quitando eso, tío, es lo más fácil que hay. Tiene una habilidad que encima silencia y con la que corres mucho, ¿vale? Es clicar un clic, sales corriendo y al enemigo que des, le metes una espadita ahí y le silencias. ¿Qué pasa? Que a la hora de silenciarle pues no pueden tirar habilidades y demás, y ese silencio puede llegar a joderle mucho, ¿vale? Porque a lo mejor se intenta escapar y no puede. Para empezar, además de que hace mucho daño, y para la gente que no lo sepa de lo bajo, la Q de Garen hace efecto contra torretas también, ¿vale? Por lo que os aconsejo, dar un base y justo cuando la animación de Garen haga así, de un básico, tiras la Q, pum, y da como otro básico y luego otro. Digamos que eso se llama cortar la animación, ¿vale? Cortar la animación de la habilidad. Pues eso se puede hacer con Garen, digamos que da una especie de básico de más, y encima, la Q de la torre no la silencia, evidentemente, pero el daño de la Q, digamos que es potenciado, ¿no? Digamos que, pues evidentemente, el daño de la Q, la torre se la come. Así que, bueno, si queréis farmear o incluso cuando os aparezca un gordito de los Minion que hay, siempre hay un cañón, cada tres oleadas o así, solo un cañoncito, ese te da más oro y más experiencia. Más importante el agitearlo sí o sí, pues siempre podéis tirar de la Q para agitearlo. Si os cuesta el agitar normal, pues tiráis la Q, pum, y la intentéis reventar, ¿vale? Ya que hace, es como un básico potenciado, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que a la hora de farmear está bastante bien porque te pones a girear en plan a lo... a lo spinner y ya está. Es lo bueno que tiene Garen, ¿vale? Por eso mismo, para él los muy bajos os suelo aconsejar a Garen porque la gente no suele agitar muy bien y tampoco sabe puisear muy bien. Digamos que Garen, yo creo que gracias a la E puedes llegar incluso al agitar sin darte cuenta. No tienes que estar tan, tan, tan atento como otros campeones al agitear sí o sí, como el siguiente campeón que os diré, que tenéis que estar ahí atentos al agitear sí o sí. No, 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 con Garen, pues bueno, cuando les pongo que les queda poca vida, te pones a rodar y más o menos, a lo mejor, en vez de perder 8 minions, como haríais con un personaje normal, con Garen perdéis menos. Por eso mismo os digo que no es mala idea empezar con Garen, ¿vale? Si comenzáis con Garen e intentad agitar normal y corriente, evidentemente, pero si os cuesta mucho, pues de vez en cuando alguna pirueta de estas con la E que te pones a dar vueltas y el personaje tú lo vas moviendo con el click y el personaje va haciendo daño a todo. Ya está, no hay más. Es que es tan simple como eso. Y luego la W, es un escudo que cliqueas y se pone un escudo y entonces aguanta un poco más, ya está. Esa no tiene mucha más complicación. Garen, como mucho a lo mejor a la hora de tirar la ulti, que he visto muchos de lo muy bajo que tiré la ulti al principio. Intentad tirar la ulti para las hitear al campeón, o sea, para rematarle. Cuanto menos vida tenga al campeón, más daño haces. Así que en plan, llega un momento en el que cuando le queda poca vida, dices más o menos por aquí, te das la ulti, pum, un espadón y a todo por culo. ¿Por qué es tan fácil Garen? Porque muchos campeones, como yo que sé, Elise o yo que sé, Oeo, Yasuo o tal, tienen mucha movilidad, tienes que acertar habilidades, porque si no la aciertas la cagas. Garen no. Pero Garen es que para acertarlas no tienes que intentar analizar cómo juega el personaje, enemigo, ni no, no, no. No vas a fallar nunca, porque es que todas las habilidades son de clicar encima de un campeón y lo hace, ya está. Es que no hay más, por eso mismo es el más fácil. Así que luego, para pushar es muy bueno, hace mucho daño, es muy tanque, pero aguanta un hueve, pero hace mucho daño, que diga. Además de aguantar mucho, hace mucho daño. Por eso mismo, incluso en el o saltos, Garen se sigue jugando, porque es que está muy roto el cabrón. Pero bueno, dicho esto, yo os acuse a jugar en el o bajos, porque yo creo que a más de uno os puede rentar bastante. Las cosas no son. Luego, como segundo campeón, diría a Nasus. Vale, ahora muchos me diréis, wow, Nasus, que va, tío. Nasus está bien, pero se le puede hacer mucho con un Tertal en línea. Vale, sí, eso sí que es verdad. Pero pensad que estamos hablando en el o bajos. En el o bajos, con Nasus, lo que tenéis que hacer, si jugáis con Nasus, tenéis que centraros en farmear. Nada de, hay una pelea, me voy a pelar. No, 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 no. Tú farmea, tú farmea. Ve farmeando. Aunque te cueste farmear, farmea. Intenta farmear con la Q. Que estás por cada edital, pues farmeas bajo torre. Aunque te cueste un poco, pues practicas. ¿Vale? Y si te cuesta, pues practicas en normales. Cuando ya le hayas pillado un poco el gusto y tal, ya verás como Nasus es... Me ha pasado a mí, incluso, de jugar con Nasus, ir 0-4, 0-5, porque me estén haciendo un... Porque me estén ganando a full. O porque me ha salido un team o enemigo y me está tocando las pelotas a distancia. Una Vayne o una Queen o cosas por el estilo y tal. Pero llega un momento en el que el puto Nasus... No sé qué coño le pasa, porque base está quedando las Qs, ¿vale? Porque ya sabes que la Q le agita el dominion con la Q, ¿vale? No le agita lo normal, sino a poder ser con la Q. Y entonces va consiguiendo cargas. Evidentemente he visto mucha gente que solo farmea con la Q. Evidentemente, si hay dos minions casi muertos y te farmeas a uno con una Q, el restante, toma este dedito, el restante, pues farmeatelo normal. Es que hay mucha gente que incluso deja de farmear porque solo quiere ir la Q. Y evidentemente intenta agitar con la Q, pero si hay dos minions muy débiles y están a punto de morir, pues elige a uno para la Q y al otro para un básico. Y ya está, y al menos uno lo farmea con la Q y otro lo farmea normal y corriente. Es que he visto mucha gente que solo farmea con la Q, que suda de los básicos. Pero si es en plan, tío... Encima he pensado que la pasiva de Nasus ya de por sí le roba... Es que tiene más robo de vida. Por lo que el simple hecho de dar básicos, pues te va recuperando un poco más. Quitando eso, es un personaje que aguanta mucho en línea, se le suele ir con garras de la inmortal, por ejemplo. Quieras que no tiene mucho sustain, algún básiquito, un campeón cuando te vaya agresivo y te curas un poco, además le hace más daño. Luego a la hora de agitar minions o de golpear, simplemente dar básicos, pues te vas curando un poco más, con la Q te curas más aún, hace luego más daño. La cosa con Nasus es farmear. Así que si tú en una partida en el o bajo te pones a solo farmear con Nasus, aunque vayas mal, te pones solo a farmear... Llega un momento en el que a una torreta le quitas casi mil de vida de una puta Q y te pones a pusear y eres imparable. Porque entonces llega un momento en el que aunque vaya a 0-5... Es que me ha pasado con Nasus que a lo mejor ir 0-5, 0-5-1 ha sido una mierda, pero haber farmeado mucho. ¿Y qué pasa? Que de repente me encuentro uno que esté fedeado, le meto una Q, pum, y le hace la vida a plas. Y se queda en plan, ah, Nasus, tal, puto champ, nop champ, tal, es que es así, es Nasus, ¿vale? Pues eso mismo, yo suelo conseguir a Nasus en los bajos, porque si conseguís farmear muy bien con Nasus, tenéis la partida casi asegurada. A no ser que se os vaya una feca y tal, que suele pasar, Nasus puede cargar perfectamente una partida al igual que Garen. Por eso mismo he optado por meter a Nasus. Muchos ahora me diréis, en el lo bajo la gente no sale a la Gitar, entonces ¿por qué Nasus? Porque yo creo que la Gitar con la Q es mucho más fácil que la Gitar normal. Y aunque fallas algún minión normal, mientras la Gites con la Q al final llegas a stackear bastante el tema de la Q. Y tenéis haciendo mucho daño. Luego la ulti aguanta mucho más, se hace más daño, daño en área. Luego el tema de la E, bajas armadura, encima vas quemando al enemigo. Luego la W con la que realentizas ese enemigo y entonces, pues, te es más fácil llegar a él. Digamos que es un campeón muy estático al que le juega mucho el CC, pero está bastante roto. Y ahora vamos con el último campeón, que aquí sí que tenía mis dudas, pero pensad que este se lo bajo. Estaba entre varios campeones a elegir. Al final he optado por Malphite. ¿Por qué? Malphite yo creo que es de los campeones más putos fáciles del juego, al igual que Garen. Lo único complicado de Malphite, complicado entre comillas, es la R. Que es, tú lanzas la R, te tiras pum y empujas a todos hacia arriba. Ni más ni menos. En línea Malphite aguanta mucho, ¿vale? Tiene una coraza ya de por sí de como pasiva. Tiene una habilidad para hacer daño en un cone, ¿no? En área. Luego tiene la E, ¿no? Que encima, luego, el personaje en sí baja armadura también. Quieras que no, incluso puedes llegar a pokear. Sí que es verdad que en early game, al principio de partida, pues, sufre mucho de mana. Pero bueno, puedes llegar a pokear y tocar las pelotas. Tiene el tema de la Q, que ya no es que ralentiza al enemigo, sino que le roba vidas. Le ralentiza y encima tú consigues más velocidad de movimiento. Por lo que te es más fácil como pillas al enemigo que el que no se escape. O que le obligues a gastar flash o similar. Luego, el tema de la ulti en Malphite, sinceramente, es tan fácil como tú esperas a que te ganke tu jungla. Y si tienes ulti, es GG. Porque la gente en ese elo, en el bajo, no está tan atenta o no tiene tanto reflejo. Como justo cuando Malphite tire la ulti, tú, el enemigo hace el flash. Es muy complicado. Eso en otros elos, pues, bueno, la gente se lo intuye. Es un Malphite, ha subido a nivel 6. En cuanto pueda, me tira la ulti, me alza y a tomar por culo. No, no, no. Entonces, está más atento al flash. En cuanto vea que Malphite tira la ulti, hace flash y se lo esquiva. Pero, lo bueno de la ulti de Malphite es que la animación es muy rápida, ¿vale? No es, no tiene que canalizar ni nada. De repente, pum, se abalanza, pa' y te da. Ya está, a tomar por culo. No hay más. ¿Y qué pasa? Que encima, el S, cuando tira por los aires es en área. No es solo a un enemigo, sino a varios. En una teamfight, un Malphite puede llegar a carrilear. Una ulti de Malphite puede llegar a carrilear partidas. Por eso mismo, yo he optado por Malphite. Sí que sé que hay otros campeones como Shen, por ejemplo, que están muy bien y es fácil de usar. Pero bueno, tienes que estar más atento al minimapa, al control de vida de los aliados para tirar la ulti. Y eso hace que te joda mucho el tema de las oleadas. Y si no tienes un buen control de oleadas, Shen tampoco es tan eficiente a veces. Tienes que estar muy atento a eso. Luego al tema del aire y demás. Al tema de los bloqueos del daño con la W. A mover bien la espadita con la Q. Por eso mismo no me metí a Shen y he metido a Malphite. A mí me parece sinceramente mucho más fácil. Tengo otros campeones. Pero bueno, eso ya lo diré en otros vídeos de estos tops fáciles. Y en el meta actual, en el parche en el que estamos, ya casi se acaba la season. Y yo creo que me hace mucho la pena. Malphite, sinceramente, en los bajos yo creo que puedes llegar a carrilear. Luego incluso te puedes llegar a más mal fides full tank y luego hace bastante daño. Te puedes pillar incluso algún item de AP y terminar reventando tú solo. Sin necesidad de tener aliados. Porque como tú pilles a alguien con la ulti, es que lo más seguro es que le revientes. Y si no le revientas, le gastas todos los humanos al 100%. Y como os he dicho, en línea aguanta muy bien y contra banqueos va muy bien. Porque sí que es verdad que aunque no tenga ningún dash, quitando la ulti. Aunque no tenga ningún dash, ningún salto ni nada. Tiene el tema de la Q. Que ralentiza y encima ganas velocidad de movimiento. Y parece una tontería, pero eso de correr más y ralentiza al enemigo muchas veces te ayuda a escapar. O todo lo contrario, a jugar más agresivo. Así que bueno, aquí están los tres campeones que, bajo mi opinión, yo creo que están bastante rotos en el meta actual. M en los bajos. Porque si digo de cualquier elo, se habría emitido a Darius. Porque es que es lo más roto de lo más roto. Pero bueno, en elos bajos yo creo que estos tres campeones se hacen bastante. Siempre y cuando los use medianamente bien. Pero son fáciles. Así que lo he dicho. Espero que os haya rentado el vídeo. Dejadme en los comentarios qué opináis. Intentaré traer una segunda parte de este mismo vídeo. Porque hay otros tres campeones que tengáis en mente y tal. Que están bastante rotos en top y son fáciles de usar para subir elo. Y bueno, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.